Exclusivo. Fiscalía confirma que no revelará la identidad de la fuente humana que permitió la captura de Nicolás Petro. Esto pese a las constantes peticiones hechas por la defensa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro. La declaración de la fuente humana fue clave en la estructuración del proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En la respuesta de 22 páginas conocida en exclusiva por semana y en la cual el fiscal Mario Burgos responde a los cuestionamientos hechos por no revisar a tiempo el levantamiento probatorio en el proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos. Con los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se deja muy claro que, pese a las constantes peticiones, no revelará la identidad de la fuente humana cuyo testimonio fue clave para solicitar la captura del entonces diputado por el Atlántico en julio de 2023. El fiscal Burgos calificó hasta como irreal las peticiones hechas por la bancada de la defensa de Nicolás Petro, advirtiendo que desde la presentación del escrito de acusación en enero pasado, se han revelado los elementos materiales probatorios. No obstante, lo correspondiente a la identificación del mismo en referencia a la fuente humana, guarda reservo legal, por lo que no es pertinente por parte de la Fiscalía General, revelar esta información de carácter reservado. Igualmente le respondió al abogado de Petro que, esta fuente no se va a utilizar en el desarrollo de las audiencias del juicio oral. La misma solo fue utilizada para los intereses de los actos investigativos del ente persecutor. En simples palabras, este testimonio no será utilizado en la etapa de juicio. Burgos le recordó a los abogados de Petro en que consiste una fuente humana según la ley, las reservas que tiene y los motivos por los cuales se hace necesario, ni siquiera poner sus iniciales o cualquier dato que permita su identificación. En el evento de revelar la identidad del informante, se pondrá en riesgo acción neutro su integridad y la de su familia. Máxime que el mismo no pretende utilizar para sostener la teoría incriminatoria en contra del señor Nicolás Fernando Petro Burgos, por los injustos penales acusados y sería información procesal, ya que goza de reserva legal constitucional. En la extensa respuesta se dejó muy claro que, pese a lo que ha dicho el abogado titular de Petro Burgos, la investigación que lo tiene a corte de un juicio tuvo origen en la declaración juramentara que dio Day Vásquez en marzo de 2023. Igualmente se han tenido en cuenta los documentos que entregó en varias sesiones. Por esto considera totalmente temerario pedir la revelación de la identidad de la llamada Puente No Formal a estas alturas. En las observaciones de descubrimiento predatorio efectuadas por el Dr. Diego Henao, no se hizo mención a la falta de traslado de alguna orden a policía judicial, donde se puede verificar la temeridad en la solicitud de apertura de incidentes. Por esto, el mismo fiscal le pidió al juez segundo especializado de Barranquilla compulsar copias para que se investigue penal y disciplinariamente al abogado Henao por las acusaciones temerarias y de mala fe que hizo en su contra y por las cuales se planteó una ascensión.